uno hacia hacia el tomado, 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 tomado tomado, tomado, tomado tomado, tomado muy bueno muchachones, que tal, como han estado yo estoy muy contento porque la verdad salió una partida ahorita que increíble estaba jugando con mi amigo Lomer que está en directo y lo pueden venir a seguir, les dejo el link en la descripción, y la verdad es una partida bastante tryhard tumbaron a nuestros compañeros, esos tipos iban a tope a matar gente, al final sucede algo que yo quedé boquiabierto, que jamás en mi vida o en la carrera que llevo de Cod Mobile lo he hecho, si bien lo he hecho con la PKM, con otras armitas mientras van en paracaídas, pero con el traje aéreo jamás he tumbado a alguien ni mucho menos huyendo de los disparos, sin embargo se acabó ese jamás, llegó el día en que la última kill me hago tremendo quizco, el tipo evidentemente ya estaba tocadísimo, ya estaba a las últimas pero igual lo mato en el aire y eso no tiene desperdicio, así que antes de empezar el videito chicos, les recuerdo dejar tu hermoso like y sobre todo suscribirte si no lo estás, recuerda que tu suscripción me ayuda muchísimo para traer ese tipo de contenido, así que nos vemos recuerda, disfruta del video a los enemigos iba a decir a los enemigos iba a decir dos bots y otros dos bots pero con skin si cayó, ya hay gente ok ya hay gente hay que caer aquí es que yo me separé ok, caigo donde tú estás porfa creo que te va algo, no sé qué es un perro, un perro ok hola leox brother que juego es? cod mobile bro cod mobile pero lo estamos jugando ok, ok aquí hay uno va uno hacia el compa lleva tiro tumbado, tumbado, tumbado atado que tiracole pegué yo uy, espérate, espérate en la parte azul, en la parte azul opa me lo pegó arriba, arriba, arriba son dos, son dos, son dos lleva tiro a ese hijo madre, está, está tocado tumbado, tumbado, tumbado jujú que tiro man, que cerotazo maje pa que veas tú aquí, aquí, aquí voy ah, no alcance a llegar tranqui, tranqui tenés que ponerlo justo en la esquinita no te espera uu opa buenísimo, buenísimo voy a hacer esto del hackeo acá esta gente es como leox en Tarkov parados hasta que les aparece uno mejor ¿qué onda? ¿qué onda bro? ¿qué onda bro? muy realista muy realista muy realista hasta que llegas y desbloquea los los, los, las habilidades en... uuuh que quizco y lo estás grabando, ¿no le digo? si, estoy grabando haciendo clarificaciones otra vez un día ms me he mi Y no invito a jugar Hey Steven, brother Yo no sé qué si juegas con mobile Mira a ese maje, loco Vámonos, vámonos, vámonos Voy a hacer un arma en la mano Sí, ahora tengo Pero tengo el puto sniper, brother Acá hay uno No, se me trajo Hey Steven, bro, bienvenido Bienvenido a la dirección Me están dando pijazo, loco Una parte de arriba Sí, alguien le están Acá hay un tipo, eh, con Te cargaron No tengo ni Hay que tratar de revivirlo, eh Ah, aquí ya lo están reviviendo Complicada, eh, la zona estábamos muy mal Tenemos que ir a buscar zona y Roden por la parte izquierda Tipo, el stream mejoró, empeoró Por favor, avísenme Esos manes están andando ya con esa gente, bro Sí, ya ve Dale, va Aquí, por el teatro va uno ¿Estás conmigo? No No, es que escucho paso, bro Muerto Acá, ve Lo viste, lo viste Este man parece Spider-Man Viene para acá, viene para acá Me quiero dejar ir un cerratazo Uy, casi se lo pego No, 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 ¿qué estás haciendo, estúpida? Uh, ¿lo tumbaron? Gente atrás, gente atrás Ok Voy por la gente de aquí atrás, bro Oh, si no Oh Llegaron Eh, sí, ya lo marqué, bro En verde Ojo, ojo, ojo No, 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 no Me volvieron a pegar, bro Móvete, 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 móvete Ya van dos veces que me muevo, loco Ah, es un tanque Claro Me lo estoy marcando, pero no lo detecto, bro Dale, va, va Ok, hay uno, hay uno saltando en la casa, bro Estoy dándole al tanque Voy a tratar de darle, bro No, loco, ese men de eso me estaba jodiendo Complicado, loco Tenemos que ir y vamos a hacer Ahí está Llegaron Llegaron Está arriba, aquí, aquí Tombado, tombado Ah, que LRPD ¿Qué es el volador? No, 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 este no es el volador Oh, lleva cerotazo ¿A dónde, dónde, dónde? Acá, acá Ah, este Este es el volador, bro ¡Gol! ¡Wha! ¡Te lo maté en el aire! No, bro, no es partida privada ¡What the fuck, hermano! ¡Qué! ¡Gol! 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 Increíble, bro Increíble Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado La verdad es una locura total Yo no esperaba ese último tiro que me hice con el sniper Nunca me había hecho un tiro así De Quiskop y matar al último oponente Peor con el Aladelta ¿No? Pero bueno, es lo que se dio Y gracias Me salió el tiraco Así que nada Espero que este video les haya gustado Espero que le den un hermoso like Por ese último pedazo de tiro Que nunca en mi vida me había echado uno así Solo en Warzone Pero en Cod Mobile jamás Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Recuerda suscribirte Que es totalmente gratis Y nos vemos Chao, chao Uno hacia el compa Lleva tiro Tomado, tomado, tomado Tomado, tomado, tomado Tomado, tomado, tomado Tomado, tomado No, no, no No, no, no Lo maté en el...